La marcha esprona La marcha esprona Yo creo que sí, creo que en este momento la mayor parte o una gran parte de los ciudadanos de Valladolidza han vivido, han nacido con la marcha incluso, aquellos que en su momento eran niños pequeños cuando empezó, allá por el año 78 con los inicios también de la democracia española y de los inicios, pues bueno pues a ellos son hombres ya maduros, mujeres maduras lógicamente y siguen ayudando la marcha, recordando momentos vividos en aquellas caminatas a Valencia. ¿Qué pasa? Que ahora el espacio que recorremos es más pequeño, hemos pensado que esas familias también vayan a la marcha, los niños pequeños continúen yendo con sus padres un día de campo, un día de alegría y bueno pues lo hemos reducido, el tema de recorrido, lo hemos dejado en 18 kilómetros en vez de aquellos 50 que eran maratonianos para algunos y tal. Este va a ser el recorrido, yo no sé, si ustedes se hacen una idea, esto es Valsur, bajaremos por el Paseo Zorrilla, carretera, rueda, pim, 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 pim. Hasta el cruce de Fasa. Exacto, y luego, bueno parece poco pero también hay que tener, hay que tener fondo físico como nos decía Eduardo. Yo creo que no, vamos, por el año 28 kilómetros no hay que tener fondo físico, hay que caminar un poquito. Y luego hay una cuestión importante que es ir preparado, o sea, preparado me refiero llevar zapatillas adecuadas o calzado adecuado, llevar calcetines que sean gruesos y de lanas, el posible de algodón para que empapen y no tener, bueno, pues después ampollas en los pies. Pero vamos, tampoco nada del otro mundo que no podamos hacer, gente joven como yo lo hacemos sin ningún problema. En la trastienda de cómo se prepara esta cita no la conocemos muy bien, ¿qué es lo que hay que preparar? ¿A cuántas puertas hay que llamar? ¿Es complicado que la gente se implique? No, no es demasiado complicado, no es demasiado complicado, pero sí que hay que llamar a muchas puertas. ¿Por qué? Pues porque tenemos una dependencia muy grande de todos los estamentos, de las instituciones de Valladolid, pues del ayuntamiento, policía municipal, bomberos... Ese viaje que se quiere hacer al otro lado del charco, a Estados Unidos, ¿esa idea cómo surge? ¿Cómo nace? Bueno, pues nace un poco en una colaboración con la institución de Castellón, con Fundación Siglo, en la que, bueno, vienen unos adolescentes americanos que han traspasado a las edades españolas, pues ya en primero o segundo de bachiller, más o menos, y vienen a hacer un viaje por España. Y, bueno, pues la idea es hacer un viaje de conocimiento de cómo se vive realmente en España, de la vivencia real, de la España real, que somos nosotros, no de la que aparecemos en otros sitios. Para terminar la entrevista, porque ya saben ustedes que esto de la televisión ya tenemos poquito tiempo, pero no me gustaría terminar la entrevista de este encuentro sin hablar de ese objetivo que está detrás de la Marcha Esprona, que este año pasa por un nuevo edificio o terminar de dar remate a ese edificio de Villana de Cega, ¿verdad? Vamos a explicar a la gente qué es lo que se va a hacer con el dinero que se recaude en la Marcha Esprona. Bueno, los recursos que recaudemos en la Marcha Esprona el año pasado fueron para el mismo centro que, digo, el mismo año, para el centro de Villana. Este centro lleva hecho en torno a los 30 años, hubo que, bueno, pues lógicamente adaptarlo a la nueva situación de las necesidades de los muchachos. Y entonces, bueno, pues la administración cubre una parte de esa remodelación, pero no llega a cubrir todo el resto. Y, bueno, pues ahí poco a poco vamos aportando estos recursos y acabaremos. Bueno, pues Manuel Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que sea todo un éxito, que batamos el récord de asistentes del año pasado, ¿no? Qué mínimo. Esperemos, hombre. Qué menos de... Yo he engañado a Eduardo, o Eduardo me ha engañado a mí. Ya no sé muy bien quién engaño a quién, pero vamos a ir. Nosotros vamos a seguir con más cosas en Valladolid, así que sea todo un éxito, lo he dicho. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Venga, amigos, el sábado 4 de mayo, nuevamente la Marcha Esprona. A las 9 de la mañana, la Esplanada de Valsur, todo el mundo, vamos a hacer la marcha. Es solidaria, porque apoya a esa gente con discapacidad. Luego, divertidísima, hay un ambiente estadounidense que han hecho 36 ediciones y no es casualidad. Y luego, muy sana. Haces un poquito de ejercicio y vuelves a casa como un titán. Te tomas un refresquito que va. El sábado 4 de mayo, a las 9, Esplanada de Valsur.